Todos los que me conocéis sabéis que hay un Dubai real, el que os voy a mostrar ahora, no el de los folletos turísticos, el de las imágenes tópicas, un aeropuerto descomunal, en un mundo en el que desaparece el avión, una ciudad de rascacielos, de solares, de construcción infinita, en donde todavía faltará por llenar muchos de estos pisos, el turismo está llegando y llega de todas las partes, un turismo dirigido, montado para recordar ese pasado, no el pasado de pescadores, de perlas, o de gente que trabajaba, de beduinos, de pequeños pastores. El Fahidi es un barrio creado un poco a imagen y semejanza de lo que quiere el turismo. Los museos están cerrados por la pandemia y aún quedan esos muros de coral reconstruidos, esas casas configurantes que ofrecen café, dátiles, que te cuentan una historia repetida. Bueno, esto es el Dubai, el Dubai actual, el real, en el que uno se mueve, en donde una especie de museo etnográfico creado con maniquíes antiguos, no, no se ha ido al tema virtual, no se ha creado con la tecnología o con maniquíes de poliéster maravillosos, se ha creado una imagen todavía clásica, repetida, con piezas cotidianas, molinos, mujeres, trabajando, niños en la escuela, escenas del día a día, juegos, canciones, le falta sonido a la verdad, le falta voz a todo esto, los turistas entran y salen en fila, arrastrando los pies, fotografiando los rincones. No puedo dejar de hacerlo, es mi papel, mi encuentro con esta gente, es también descubrir lo que quiero. Me faltan, me faltan cosas, hasta las torres de refrigeración, que están en las calles asomando, sin sus paños húmedos. La vida cotidiana, sin embargo, se descubre en los que trabajan, arreglan aceras, venden en la calle, en los que conducen las barcas para que transportes o hagas un recorrido inédito por el canal. Verdaderamente, esta vida está recreada para que todos disfrutemos, vivamos. Luego el paseo por el zoco, donde se apilan ropas, trajes, casas, lámparas, en donde están las especias, huele el incienso, donde compras un poco como un poseso, objetos, ajá y el oro, el oro, donde uno puede dejar todas las tarjetas del mundo, donde se va a encontrar naturalmente joyas maravillosas. Y vuelta a la ropa, a los instrumentos, a los objetos cotidianos que así se nos olvidan, a donde va todo el mundo a abastecerse en el día a día. Sin embargo, estas cosas son trocitos de realidad en los que uno tiene que un poco rodear, buscar, escudriñar. Me lo paso bien, de verdad. Encuentro en esos edificios, esas estaciones del metro, en ese barrio aljumeira residencial para embajadas o para personas ricos, clínicas, hoteles, hoteles comunales, el más grande, el más alto, el más hermoso, nuevos hoteles. Todo se construye como una vela en el viento que se agita, pero no es...